Tu avión surge al cielo, va a partir No sabía que vuela sobre ti El vino en la mesa se quedó La copa y el vino están sin ti Si la rompecista se sacó Fumando el tiempo de existir Me miro al espejo y el reloj Me falta un tiempo de vivir Si no hay gracia ahora en París La bomba que el tiempo dejó Fumando el tiempo de existir Hasta ahí será mi voz Por tu voz Y como puedo hacerme El atendido Ir a hacerle al aire El amor O tal vez robarle Un suspiro Un suspiro Que me bendiga El corazón Y como puedo hacerme El atendido El atendido Y hacerle al aire El atendido O tal vez robarle Un suspiro Que me bendiga Que me bendiga El corazón Que me bendiga La ilusión Que me bendiga La gloria Y mi venta De que me doy El corazón Que me bendiga El corazón Si no va Y la goza Del viento Que me bendiga El corazón Amadí 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 Me bendiga El corazón Amadí 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 Gracias.